¿Oíste eso, Jimmy? Está pasando algo adentro. ¿Qué crees que sea, Lois? No lo sé, pero dado que Harley Quinn todavía sigue suelta, no tengo esperanzas de que sean buenas noticias. ¿No era Ultraman el que... ¡Oye, funcionó! Parece que hasta mis poderes tienen límites. Alguien más tendrá que encargarse de esto. ¡Mira, lois! ¡Mira, lois! Tengo el presentimiento de que pasará algo de interés periodístico. ¡Salen de que LightWire está de nuevo al aire! ¡El Capitán Frío está listo para otro escalofriante encuentro! ¿Por qué tengo que ser yo quien les enseñe modales? ¡Salen de que LightWire está de nuevo al aire! ¡Yo soy la noche! Debo llevármelo antes de que caiga en las manos equivocadas. ¡Salen de que LightWire está de nuevo al aire! ¡Salen de que LightWire está de nuevo! ¡Gracias! ¡Mustos! ¡Mustos! ¡Salen de que LightWire está de nuevo al aire! ¡Salen de que LightWire está de nuevo al aire! ¡Ferre! ¡Ferre! ¡Apagando a la limpie! ¡Apagando a los soldados! ¡Gracias! 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 Acabemos esto. Soy un hombre ocupado. ¡Gracias! 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 Debo llevármelo antes de que caiga en las manos equivocadas. ¡Esta es tu única oportunidad, Muncho! ¡Flash Reverso! ¡Gracias! 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 ¡Cuánto elevamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las cosas están por cambiar por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡Tanto alboroto por su humilde servidor! ¡Qué conmovedor! ¡Bien! Ahora tal vez comiencen a respetarme. ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Qué maravilloso regalito! ¡Perfecto para el payaso que lo tiene todo! Ahora, si tan solo pudiera encontrar mis calcetas... ¡Hora de trabajar! ¡Ah! ¡Sabía que funcionaría! ¡Grundite! ¡La salida está delante! ¡Grundite! 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 ¡Gracias! 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 ¿Está bien, jefe? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acepto este premio en nombre de todos los villanos de Batman! ¡Mira, Harley! ¡Lo logré! ¿Quieren hacerlo de la manera difícil? Bueno, sí, insisten. ¡Gracias! 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 Debo llevármelo antes de que caiga en las manos equivocadas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.